Ya estamos listos, señoras y señores, efectivamente, victoria, checando el cronómetro que dé la hora para hacer sonar su silbato, señoras y señores. Aquí rueda el balón Necaxa frente a Santos. En este partido de la fecha 5, cuando hay aquí un balón en el rebote, la gente viene con ganas de que su equipo le pueda regalar una buena actuación. Aquí está tratando de hacer jugada Julio César Furchacando, el disparo cruzado y el primer aviso de gol serio en este partido está dado. Ya está dejando a Adriana Bryan para que venga con este servicio y otra vez una clara oportunidad. Y además estamos hablando no solo de Gorriarán, sino también del fútbol. Mira, porque los agarran aquí prácticamente dormidos, el disparo cruzado de Adrián Lozano. Y señoras y señores, ahí se topa con la marca, va a venir el disparo, el balón que alcanza a pegar en el arguero. Piden por ahí, Bryan Lozano, un des que ya no puede pasar hacia el frente, Claudio Baeza, y le está ganando aquí Castillo. Y aquí viene el ecuatoriano que saca el disparo con la zurda. Desde el momento en que están calentando, él está precisamente con su equipo. Ahorita voy contigo porque la tiene Ambulo que manda este servicio. Mauro Quiroga estaba solo, pero verdaderamente solo. El cuadro de los rayos, ese tipo de acciones tan claras que bien termina metiendo el cuerpo Maxi Salas para terminar desplazando de buena forma. Ahí Abella que saca el disparo, nunca termina bajando los brazos. El hombre por parte de la comarca no pudo tocar para Salas. Ahora agorrearán y le vuelven a quitar el balón al uruguayo. Aquí este disparo de larga distancia. Remata de cabeza. Y ya van dos que deja escapar, además de la que le pusieron en frente de la portería. Bryan con Furch. Y allá va Lozano. Y aquí puede venir el primero disparo. Para mí estoy de acuerdo contigo. Para mí no hay falta, pero si hay un choque. Vamos a ver si el árbitro no determina que hay falta. Yo entiendo que lo avisen desde arriba, desde el bar, pero abajo, él está justo en frente de la jugada y le da continuidad. Porque él la ve más cerca que nadie. Yo creo que va. No, falta. Marcó falta. Ventura, pero la tocó hacia el frente. Bryan Lozano dejando para donde está Furch. Julio, listo para entrar al área. Hace recorte, toca el balón. Aquí va a venir el disparo. Hay desvío. En el fondo, Hugo, hay una mano. Hay una mano. El árbitro al alcanza a observar. Me parece que es del Pipe Gallegos, Memo. E inclusive al 18 le están sacando la tarjeta. Así es. Al cobro. En esto que va a ser la oportunidad. El disparo. El balón que pega en el arguero. No hay oportunidad en contra remate. Hugo Furch ahora tratando de hacerla de chilena, pero ya no la puede completar. Mira, fija quién puede ser el receptor. Encontraba a Bryan Lozano. Pierde el balón. Aquí viene el rayo en pleno ataque. El servicio, la oportunidad en el remate de cabeza. Se hace un gol porque tuvo cuatro en la primera parte. Aquí están los uruguayos. Gorriarán tocaba la pelota. Furch ahora es Bryan Lozano. Filtra la pelota. Se viene el primero de Santos. El balón que sigue el remate. Increíble. No se puede creer. El árbitro juega y ahí está el Pipe Gallegos. El sobreviviente haciendo el caño. Se pone el traje de luces. Y se escuche en esta tierra taurina el ole. Y atención que ataca el rayo. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Del Necaxa. La descarga es de Maxi Salas. Gol. Fútbol en tus manos. Telcel. El tercero en la campaña para Maxi Salas. Zurdazo. Impresionante. Todo lo que falló. De Culebra y de Julio Furchi. Y tiene que ser el que abastece de buenos balones. Aquí está Salas buscando la asistencia. Necaxa le puede pegar. Le va a quedar el disparo. Pelota. Abaniki sigue. Ando en demasía todas las jugadas. Se está saliendo del partido con algunas. A ver está el disparo. Y la pelota que Mantelar termina reteniendo con un Chávez. Bueno, Necaxa trata de conseguir el segundo. Pero Santos en cualquier momento lo hace con Lozano. Y aquí está el huevo haciendo la ruleta. Le va a pegar el uruguayo. Atención con el disparo. Y la pelota rechazada con Hugo González. Qué jugada. La ruleta rusa preparando el gatillo. Y sabe Memo Vázquez que eso puede ser muy peligroso. Y por eso Necaxa no ha bajado la intensidad. Y aquí se viene el segundo. El disparo de Maxi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Otra vez Maxi! ¡Otra vez Salas! ¡Nueva descarga eléctrica! ¡Se activan las fuentes! Lo gana Necaxa. ¡2 a 0! ¡Gol! ¡Vaya otra vez! ¡Increíble! ¡Primer balón! Pero le queda cuerda al partido. Y con una delantera poderosa como esta, todo puede suceder. Y aquí está Furchi, el toque que viene para atrás. ¡Se viene el descuento! ¡Y otra vez el strike! ¡El disparo! ¡Y otra vez! Traído del fútbol de Bulgaria. Corpulento el atención. Ataca Santos. ¡Y se viene el descuento! ¡Golazo de Valdés! ¡El disparo! Y se va por un costado. En sus 35 años de existencia, filtraba la pelota. Termina reventando como puede Necaxa. Si viene el tercero o no. Ahí está Mauro. El movimiento es en hulo. Aparece a toda velocidad. Kevin. Mercado con los pies frescos. Puede liquidar al ecuatoriano. Aquí prepara Punta Viejo. ¡Le disparo! ¡La pelota! ¡Le faltó pólvora! ¡Estaba mojada! Y ahora hay contraataque. Y atacan los... Extraordinaria victoria más allá de los equipos que vienen a jugarle después. Y aquí está el espacio abierto. Y Delgado toca para Quiroga. ¡Y le va a quedar a Necaxa! ¡Y le va a poner el último clavo al ataúd! Aparece Mauro que prepara. Que apunta. Y le va a pegar de derecha. Tocó para Delgado el disparo. Para poner más dramática esta definición. O Necaxa sepultar. ¡El Sergio Renato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quiroga! ¡Aparece! ¡Y le pone un martillazo letal! ¡Y así, como Thor, el dios del trueno, pone el tercero! ¡Este juego lo va a ganar Necaxa! ¡Gol de Fútbol en tus manos! ¡Telcel, el argentino Mauro Quiroga! ¡Es el segundo para él en la temporada! ¡Gonzanto! A seguir con calma trabajando y armando el equipo. ¡Se acabó el partido! ¡Ha ganado el Necaxa de manera contundente! ¡Tres goles por cero en un partido de locura! ¡Gol de Quiroga! ¡Gol de Quiroga! Gracias.